Bueno, pues vamos a una huepa G, una huepa G, pa' que retumben los bajos de Siboney, vámonos sabrosito Échamela pa' atrás, fíjate cómo retumba los pinches bajos, que vibre mi corazón, échala pa' atrás Toda la banda, vamos a bailar, vamos a gozar, primer aniversario de Siboney, que esta noche se va a vomitar el güey, a huevo Venga que el Siboney, el Siboney, el Siboney, Siboney, vengan los Siboney, vengan los Siboney, vengan los Siboney, ¿dónde están los Siboney, dónde están los Siboney, dónde están los Siboney, vámonos sabrosito Suatamela, que suene, y que suene, ya nos vamos, Mieres y Moray, ahí, dale sabor, que baila el bicho Alex, el pasito del Alex, venga, venga el pasito del Alex, puro huepa G Juanito Life, presenta Hola gente, Santa Lucía, Toluca, Toyuca Quiero que se aloje, toda mi ropa huepa Échale pa' atrás Santa Lucía, esquiva en Lapa, Toyuca Suave Oye que sabor Quiero que se aloje, toda mi ropa huepa Quiero que se aloje, toda mi ropa huepa Ya nos vamos, gracias Dale Juanito, te ve Que suene La tormenta, te ve Venga la tormenta, la tormenta, la tormenta Ey wey A ver licenciado por ahí, que chica pasando Se los fue el audio Ritmo suave Ya nos vamos, gracias Dale simbolay Somos y celebos Una Pa, 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 pa La tiny, la nuera, el dulce, el sur Duro, Brooklyn, Barrio, Cross, Nueva York Ey wey Dale bigotes Que bailen bigotes Con la Kenia Pérez Con la Kenia Pérez En la Pérez, en la Pérez, en la Pérez, en la Pérez Toda la gente de Santa Lucía El Lufo Ese Casca Topi El Chupas Ese Freddy El Capi Ese Maico Leico Mario Palabana, Chilaco Pantor Venda Solidera TV La Pueca, Nueva York Caña Verón Sensación Latina Cumbala, Chibet Estereonova La Sombra, Calibers Samper Mix Estrella Latina Ultra Antig Continente Latino Al Pesejado Al Pesejado Lo dice el Chilaco La Tormenta Solidera La Preciosa Ana de Santa Lucía Esa noche Hasta Santa Lucía Suave Desde la Urbe de Hierro New York Juanito Lai La Chamba Manía Bueno, pues estamos Sabrositos Viene el otro Chambelán Sorpresa Échale Sibaray Ya lo vamos Gracias Un punto musical Mientras se prepara Sibaray